La Oficina Nacional Antidroga, conocida como ONA, es un ente investigativo adscrito al Ministerio del Interior y Justicia, cuyo trabajo se especializa en el carácter técnico especial en materia de drogas o estupefacientes, combatiendo el narcotráfico y la producción de droga en Venezuela. La ONA se encarga de diseñar, implementar y evaluar las políticas y programas del Ejecutivo Nacional, dirigidas hacia la reducción del consumo, tratamiento, tráfico y producción de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como también la consolidación de espacios de intercambio recíproco a nivel internacional. Entre las muchas actividades que efectúa la ONA para combatir el tráfico y consumo de estupefacientes, se hallan varias campañas antidrogas que están enfocadas a combatir y denunciar los contrabandos de sustancias psicotrópicas, además de colaborar con este organismo de seguridad para erradicar este mal de la sociedad venezolana. El combate es fuerte, pero apoyado y fortalecido por la colaboración del pueblo venezolano, gracias a lo cual se han capturado y deportado más de una decena de narcotraficantes en el país. Apoyemos y colaboremos unidos con la ONA para combatir el tráfico de drogas de Venezuela y eliminar estos males de nuestra sociedad, llamando al 0800 ONA denuncia o lo que es igual al 0800 662 3368.